Las tablas de La Roja invitan al optimismo ante Rusia. Los futbolistas españoles acumulan 97 partidos en los Mundiales, mientras que los rusos, solo, suman 57. La experiencia de la selección española puede marcar la diferencia ante la anfitriona. Sergio Ramos con 16 encuentros en 4 Mundiales, 2006, 2010, 2014 y 2018, es el futbolista con más participaciones, seguido de los 13 de Iniesta, los 12 de Busquets, los 11 de Piqué y los 8 de Silva. Enfrente, La Roja, tendrá a una Rusia donde Akinfeb, Ignacevich y Zamedov suman 6 partidos en los Mundiales por delante de Desagüeb con 4, y el resto de jugadores que han disputado como máximo 3. Asimismo, la diferencia de experiencia a nivel de clubes también es bastante significativa, en la selección rusa, solo dos futbolistas juegan fuera de su país, Cherisev y Gavulov. Además, el extremo del Villarreal es el único que milita en las cinco grandes ligas. Aunque el encuentro empezará 0 a 0, las tablas del combinado español a la hora de disputar los octavos de final serán un factor determinante que podría decantar el pase a cuartos del Mundial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!